Yo sé que vos tenés varios tiros, pero ¿cómo pones el pie nada más? ¿Cómo? ¿Le das mucho más adentro o de afuera vos? No sé, el chelo diga otro dedo. Yo pateo más... Más adentro. Sí, tiro libre de otra manera no puedo patear que no sea así. Y tiro libre vos haces algo particular, es como que haces uno, dos, tres pasos y te pones más bien de costado y vas mirando, ¿no? ¿Vas mirando la barrera o cómo se ubica el arquero? No, seguramente que más que nada es el arquero, ¿no? El arquero. Yo creo que si tenés la suerte de que la distancia sea bastante respetada y cada vez se hace más difícil, uno tiene más chances de poder hacer el gol, ¿no? Pero los defensores son inteligentes, siempre van arrimando para adelante y por ahí eso es lo que complica un poco, pero yo pienso siempre que hay que tener más que nada confianza, ¿no, Patio? Hay que tener confianza, hacer un poco cara dura en el buen sentido y animarse todos los días a patear, es cuestión de querer aprender.